Si no se hace justicia, se habrá justicia con la propia mano. Mi nombre es Leónel Suero. Una muchacha tranquila de su casa ahí, tranquila. Se la mataron. Espero que se haga justicia. Si no se hace justicia, se habrá justicia con la propia mano. Se caiga quien caiga. Bueno, estamos completamente desplomados por la muerte de esa muchacha. Esa muchacha era una muchacha humilde, sana, de una buena unión y queremos justicia con eso. Bueno, en toda la parte ella se llevaba bien. Era mi amiga personal y yo la quería mucho. Y ella era muy humilde y muy sana. Y ella era una muchacha muy servicial. Y lo sentimos mucho. Luz María Sánchez. Esa era mi vecina, una muchacha muy buena. A ella le gustaba tomarse su trago porque era una juventud. Pero nunca me dijo que ofendió. Al que le hizo esa vaina a esa muchacha, lo que hay es que apretarlo, hacer justicia sobre él y condenarlo la cárcel máxima que haya que darle. Yo pido 35 años por esa muchacha. Muchas gracias. Tú lo mire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!